Durante la semana iniciaron las obras de mejoramiento a la vía Sonzón-La Unión. Con el parcheo en el sector Los Colegios, comenzaron las esperadas obras de la vía de acceso al municipio. Según señala la constructora del proyecto, desde el pasado 21 de septiembre se iniciaron las obras con los estudios y diseños. Hace como unas semanas aproximadamente empezamos el tema de demarcación de la vía y lo que estamos haciendo ahorita es la aplicación de mezcla densa en caliente, el tema de bacheo. Simplemente se interviene como la capa asfáltica que aproximadamente está quedando de 5 centímetros. Es solamente levantar la que está dañada y suministrar una nueva. Estos son trabajos menores que se van a hacer en este momento. Luego vienen temas de rehabilitación. Digamos que, como sabemos, el presupuesto que tenemos es ajustado. Entonces, desde un inicio con el INVIAS, con la firma interventora, lo que dijimos es que vamos a intermedir los puntos más críticos de acuerdo a las cantidades que tenemos presupuestadas y obviamente al dinero que corresponde a las mismas. Inicialmente, desde el INVIAS, se había estipulado que se comenzaran las obras desde la unión hacia Sonsón. Pero a raíz de que la parte con mayor deterioro está en jurisdicción del municipio, las obras comenzaron a la entrada de las instituciones educativas normal superior e ITAS. Nosotros queremos que el proyecto llegue a todas las comunidades y que todos estén contentos. Entonces, cuando vinimos acá a hacer la socialización en el municipio de Sonsón, nos recalcaron eso. Y nosotros dijimos que sí, teníamos toda la disponibilidad para ayudarles y se pudo hacer. Por eso empezamos y los trabajos se van a iniciar Sonsón hasta terminar en la unión. Sí, lo que tenemos contemplado, y esto es una aproximación, es hasta el kilómetro 85-100. Eso es aproximadamente 16 kilómetros de intervención de Sonsón a la unión. Yo siempre he hablado con la comunidad, tanto de los dos municipios, que las intervenciones no vamos a tener cierres totales de vía, sino vamos a tratar de manejar siempre un carril abierto, que los cierres sean mínimos de 15 a 20 minutos y siempre haya espacio para que circulen. Para algunos conductores que entrevistó Sonsón TV Noticias, las obras, además de necesarias, son justas para con quienes transitan por la vía. No, muy bueno, que arreglen, porque es que no pagando impuesto y acabando que el carro en la carretera, como está de mala, es muy bravo. Qué buena, lo que interesa es que le rieguen a ese buen cemento, que no se dañe, porque es que eso han arreglado y eso es que vuelven unos huecos adentro de dos o tres meses, otra vuelta en la misma, entonces sigue la misma cosa. Y necesitamos que haya camino, porque es que de todas maneras uno para allá y para acá y acabando con carro y todo, y paga impuesto y de todo. Un carro de estos pagan el año 900 mil pesos. Pues me parece muy excelente que hayan empezado a arreglar la vía, porque ha estado muy mala, y entonces estamos, uno que diariamente pasa dos veces por acá, está muy, muy, muy mala, y entonces estamos dañando mucho los carros, mucho los carros, se siente en poco tiempo, se daña la suspensión, entonces muy bueno sería que le hubieran empezado a arreglar la carretera. Pues ya no habiendo más, pues muy bien el parcheo. Desde la constructora se informa que los días miércoles se estarán recibiendo hojas de vida para quienes estén interesados en trabajar en las obras de mejora de la vía.